¡Uuuh! ¿Vas a enseñarle a todos? ¿Vas a enseñarle a todos? ¡Vamos a enseñarle a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos a enseñarle a todos! ¡Que le cuido que ha enseñado! ¡Así que ya tenemos en el vivo! ¡Ajá, no! ¡Vamos a enseñarle a todos! ¡Pues eso! Mi niña, acércate a mí. Mami, más que me más trícate. Cuando se despliega. Mami, como me mujeres. Una noche de paz ya. Bueno, suéltate. Cuando seas mía, te mueve. Se pa' ver. Cusparto. Se duelte. Genial. En tu cuerpo me digas más. Aquí no es fero. Niña, que pidas más, bien deseo, niña, que espéjate a mí. En la noche cuando tengo a solas, podré aotear que me pidas más. Aquí no es fero, niña, que está cerca. Ven, acércate a mí. En la noche cuando tengo a solas lograría que me pongas malas acércate niña Que nos formos en una noche de pasión y cuando seas mía Te daré lo que me pidas, mi amor, besa mi niña Que el cuerpo necesita de mi calor Y niña, acércate a mí Acércate el hombro y ahí tiene el hombro Acércate, yo que ya sé tiempo niña Papá, papá, báírate Déjame, pasalo Déjame, pasalo Déjame, pasalo ¿Cómo se entiende? ¿Dónde la papá? ¿Dónde la papá? ¿Dónde la papá tiene? ¿Dónde la papá? Muchas gracias, porque parió Los niños nos están ganando mucho también Esa es, la papá ¡Dónde la papá! ¡Dónde la papá! Yo soy de pató Mi niña, acércate a mí Acércate a mí Acércate niña Bueno, vamos en una noche de pasiones cuando seas mía Deja de lo que me pidas, mía, no te piensas, mi niña Que tu cuerpo necesita de mi calor, mi niña, acércate a mí ¿Qué pasa? ¿Puedo pagar 10 dólares? ¿Puedo pagar? Sí ¿O qué? Si no pagas 10 dólares, te vas a limpar por... Que estás quitando la basura, déjate a la niña, vaya Y a niña pagas 10 dólares, pues ya está en el salón de baile, déjate ¿Qué pasa? Muy bueno Es muy dura Es una roca música Papi, me saco que tú gustas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!